Bienvenido mi gente a un nuevo video más aquí Y el Open Day Toronto y Tampa Bay Y Juan del Franco va a ser su debut como lo ven El de segundo bate Y trajimos a Juan del Franco y a Luis Castillo Sugerido por dos suscriptores Si usted me quiere sugerir un jugador joven y bueno Que tenga potencial usted me dice en los comentarios Primer picheo en curva strike Viene Blake Sneed no voy a hacer cortes Porque era un directo que iba a hacer y no se pudo Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a hacer como un directo pero en estreno Batazo y la captura de segunda base buena jugada Viene el debutante Wander Wander Franco Bola la primera el slider afuera Tres lanzamientos Viene Blake Sneed su picheo en curva Bonita la curva Blake Sneed se prepara su lanzamiento En recta ahí desesperado Franco Una bola Dos strike Viene Sneed de nuevo En recta lo pasa a 97 Y le dice Tú estabas en clase A Y aquí en grande liga no vas a matar Viene Vladimir Guerrero Junior Rolling por primera base Y termina el primer irin Díganme si le gusta esta cámara O la que le voy a poner ahora La que le voy a poner ahora Díganme si le gusta esta O esta Díganme también en los comentarios Del video del estreno Cuál cámara le gusta Y yo le voy a responder ahí Los sentencia con el primer strike A Michael Smith O Mike Smith Su lanzamiento Strike Se lo canta Cero bola Dos strike Su picheo ahí Bola ese cambio ahí Como que medio No sé Uno y dos Su lanzamiento Rolling Ah Rolling no Línea Se me olvidó poner el modo Ayuda No tengo el control Ahora mismo Aquí Y estoy jugando Con el teclado Este partido Pero ya lo próximo Será con el control Y vamos a poner La opción Ay ayuda Pero ya El próximo episodio Vamos a jugar manual Porque vamos a tener El control ahí Viene el picheo De Stroman Bola altísima Una bola Cero Strike Para McDoffy Slider Batazo de Fly Ella la tiene Grisho Y la captura Primera De El primer episodio De Tampa Bay Y viene Jim Manchoy Jim Manchoy El invencible Jim Manchoy Su lanzamiento Batazo de Fly Que la busca Castillo Y la atrapa Segundo Adelino Y viene Tommy Fan Tommy Fan Strike A 92 Bajito Lanzamiento Me gustó Me gustó Ese picheo Ahí De Marco Stroman Vengo alto Y Saca un rodado Ahí Smoke Se la pasa Stroman Y termina Y termina El primero De Tampa B Ahora viene El segundo episodio De Toronto Se prepara Snail Curva Faul Ahí adelante Justin Smoke Versus Blitz Nail Vamos a ver 0 y 1 Batazo de Rolling Y la tiene Segunda base A primera Fácil Come la carta 4-3 Primera Undelini Viene Randall Grichy Strike El primero Cero bola Y 1 Strike Su primer turno De la temporada Para Grichy Slider Ahí dibujando Con Curva Slider Cambio Y recta Increíble Viene su lanzamiento Recta Batazo De Fly Cortico El segunda El Rai Perdón Es que la tiene Pensé que el segunda Iba atrás de ella Pero El Rai Fili Está ahí Con su alcance Viene Jorge Bonifacio Jorge Bonifacio Rolling por primera Y la tiene Tercera De Lining Viene Joe Wendel Contra Marcus Stroman Rolling Buena jugada De Marte Y buen disparo Primera Ahí Viene Kevin Kermay Strike A 91 Pasado Con la recta Vamos a ver Se prepara Stroman Su lanzamiento Cambio Ahí Cero bola Dos Strike Vamos a ver Ahora Su lanzamiento Abanica Y esponchado Segundo Out De Lining Y viene Willy Adames Batazo El Rai Phil Gricho Y termina El segundo Vamos a abrir El tercero Ha retirado Seis En línea Snell Y Hemos retirado Ya Los otros Siete Creo que es Y viene Al bate Abram Al monte Slider Ahí Encantado Una Una bola Y un Strike Viene Su Picheo Batazo Rodado Por tercera Duffy A primera Base Hay Uno Fuera De la Entrada Viene Kevin Kevin Pilar Batazo Y la Atrapa Adames Ahí Buena Jugada Viene Wilkin Castillo No es Wellington Wilkin Pasado Con la Recta 97 De Blake Snell Mañana Va a ser Su debut Rui Castillo Curva Ahí Cero Bola Dos Strike Cero Bola Dos Strike Wilkin Blake Foul Ahí Peleando Su turno Blake Snell Contra Wilkin Castillo Duelo Viene Su lanzamiento Y lo poncha Como quiera Que ponche De Blake Snell Viene Su lanzamiento Tercer Inning Strike A 92 Millas Por hora El As De la Rotación Marco Stromer Y Si me preguntan Pero Stromer Este es Los Yo lo Traje De nuevo A Toronto Cero Bola Dos Strike Pasado Y Es Que Este Hombre Me gusta Su forma De juego De pichar Batazo De Flair De Philly La tiene Jorge Bonifacio Viene Al bate Ahora De Sufo Línea Y Marte De nuevo Buena jugada Viene Schmid Mike Schmid Otra vez Conecto Sencillo En su Último Turno Rolling Por Primer Smoke Se la Pasa Stromach Y Completa Tres Entradas En blanco Viene Ketel Marte Ketel Marte Cuarta Entrada Cupa Lanzamiento Ahí Strike El Primero Cero Bola Y Un Strike Cero Bola Y Dos Strike El Picheo Altazo De Fly Por El Right Field La Tiene Dominada Schmid Ya Primero De Línea Retirado Diez En Línea Y Viene Wonder 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 Franco Slider El Primero Le Vamos A Dar Mucho Seguimiento A Este Rookie Wonder Wonder Franco No Lo Paso No Lo Paso Enfrentándose A Blake Snell Una Bola Y Un Strike El Conteo Vamos A Ver En Recta Línea Y La Tiene Primera Base Hay Dos A Viene Vladimir Guerrero Junior Vladimir Guerrero Junior Bola Slider El Primero Una Bola Cero Strike Cuarto Tendrá Cero Por Cero Nuevo Batazo Por Segunda La Tiene El Espar Primera Y Terminó El Cuarto Vamos A Cerrar El Cuarto Y Sigue Tirando Sin Hit Ahora No es Sin Hit Oficial Ha Retirado 12 En Línea No se Ha Dicho Sin Oficial Pero Ha Retirado 12 En Línea Y No le Han Conectado Hit Y Está Tirando Perfecto Cero Dos Ponchado 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 Ahí Segundo Ponche De Strowman Viene Jin Man Choi Jin 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 Man Choi Sin Riker Primero Cero Bola Un Strike So Cate Con Limón Pero Dice Will Whip Viene Su Lanzamiento A Tazo De Fly Al Jardín Central Y Y Tiene Kevin Pilar Ahí Segundo Out Del Episodio Y Viene Tommy Fan De Nuevo Tommy Fan Ya Conocemos A La Alineación De Tampa Bay Race Lo Que Hay Que Saber Combinar De Lanzamientos Por Ahí Viene Su Lanzamiento Batazo Y Gran Jugada De Vladimir Guerrero Junior Ahí Para Terminar La Entrada Viene Smart Recta Batazo Por Segunda El Disparo Primera Comía La Carta De El Cuatro Al Tres Bien Gricho Foul Zupicheo Línea Y La Captura El Segunda Base Y Va a Ser El Primer Hit Ha Retirado Catorce Línea Black Snail Viene Bonifacio Buena Jugada De Blake Snail Ahí Terminó La Entrada Ha Retirado 15 En Línea 15 En Línea Y Saca Faula Ahí Se Lo Bola Y Un Strike Viene El Lanzamiento De Stroma Batazo Rodado Por Primera Smoga Ahí Se La Pasa Se Le Cae Pero Completa El Batazo De Fly Altísimo Que Da Tiempo Para Todo Segundo De Linn Viene Ahora A Tiar Willy Adame Batazo De Fly Al Right Field Y La Captura Randall Gricho Para Terminar El Quinto Episodio Vamos A Abrir El Sexto Al Monte Está Tirando Un Giro Oficial Batazo De Fly Right Feet La Tiene Dominada Hay Uno Fuera El Entrada Heavy Pilar Viene A Batear Está Tirando No Giro Ha Retirado Diecisiete Líneas Con Este Diecisiete Líneas Señores Se Imaginen Un No Giro Aquí En El Opening Day Viene Wilkin 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 Castillo El Picheo De Snail Línea De Hit Ya Se Rompe La Magia Se Rompe El Perfecto El No Gire El De Todo Y Viene Que Este El Marte A Batear Mi Cheve Batazo No Se Mueve Y Va De Se Fue Para Tercera Metió El Cañón Schmid El Disparo El Corredor Y No Se Delizó Castillo Que Pasó Castillo Wilkin Castillo Que Pasó Jake Bowers Sexta Entrada Strike Ahí Pasada A 92 Miren Como La Cosa Pasando A 92 Este Estrón Eso Es Increíble Viene Lanzamiento A 92 Y Lo Hizo Esperar No Sabí No Esperó Esa Reita Ahora Hay que Tratarlo Con Un Picheo Rompiente Y Se Le Cae A Franco Se Le Cae A Franco Y Quieto Primero Vamos A Ver Que Le Dan Los Anotadores Yo Creo Que Para Mi Eso Es Un Error Y Obviamente Segundo Error Va A Tocar Strike Ahí 0 Volley Strike Cierre Del Sexto Si Ufo Vamos A Ver Si Tocan No Lo Voy A Tirar Alto Y No Y Pensé Que Me Le Iba A Sacar Y Hizo Swing Y No Entró Nada Servios Viene Faul Ahí Peleando Si Ufo Su Turno Peleando Su Turno Al bate Que No Quiere Irse No Quiere Irse Para Su Casa No Quiere Irse Su Lanzamiento Faul Cero Bola Dos Strike Cero Up Si Ufo Le Voy A Venir Fly Al Left Feel Profundo Bonifacio La Tiene Y La Captura Ya La Zona Del Susto La Zona Del Susto Ya Me Estaba Asustando Yo También Porque Un Partido Dos Por Cero La Sexta Entra Cerrando Batazo Corto Segunda Y Tiene 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 Mati Un Guante Seguro Mad Doffy Viene A Batear Rolling Puri Short Franco Y El Mismo Pisa Termino El Sexto Episodio Vamos A Abrir Séptimo Y El Mismo Don De Franco Viene A Batear Empezar El Batazo De Fly Profundo Por El Rai Pero Se Queda Ya Y La Captura Schmid Han Trabajado Mucho Schmid Le Han Dado Mucho Fly Por All A Michael Schmid Batazo De Foul Vladimir Guerrero Ahí Y Mira A Blake Snail De Ojo Le Dice Ven Para Acá Tira Por Ahí Que Ya No Te Tengo Miedo U En La Misma Esquidita De Strike Cero Bola Dos Strike Poncha Ahí Blake Snail Lo Poncha Tiene Justin Small Cambio A 90 Millas El Cambio Pero Ese Hombre Espérate Tiene Un Cambio Increíble Señores Ese Cambio Y Que Gran Jugada Y Termina El Séptimo Vamos A Cerrarlo Sigue Marco Stroman Trae El Primero La Labor Monticular Increíble Para Este Señor Vamos A Ver Trae El Segundo Jim Mike Shoy Jim Mike Shoy Vamos Ver Cero Bolas Dos Strike Batazo Deje Fuerte El Batazo Ahí Y Hay Uno En Primero Y Tampa Tiene Uno Calentando Yo También Porque Ese Es El Juego Caer De Atrás Le Vamos A Poner No Mal Contra No Ray Ente Acuera Y A Irán Irán Su debut Va a ser Irán No se Cuando Pero No va a ser El debut Viene Stroma Curva Ahí Pasado Tommy Fan Pasado Tommy Fan Que Curva Le puso Ahí Stroma Hubo Y Otra Curva Más Ahí Y Tommy Fan En plan Que No Pensaba Que Venía Con Curva Otra Vez Su Lanzamiento Ponchadísimo Ponchadísimo Combinando Y También Si Blais Net Está Dibujando Igual Que Stroma Ahí Aline Y Captura Viene Kevin Kermire El Center Fultor De De Los Rates De Tampa Foul Ahí Recta Ve La Repetición De La Sirena Más De Una Emocion El Foul Viene Su Lanzamiento Se Fue A Robo Disparo De Castillo Y Llega Quieto Un Poquito Tarde El Disparo De Castillo Y Momento Keep Of The Game Batazo De Fly El Tercera Base Y La Captura Guerrero Junior Para Terminar El Entrada Vamos A Abrir El Octavo Pleas Nail Línea De Hit Iniciamos Bien Este Octavo Inning Un Duelazo De Picheo Me Latía Desde La Segunda Entrada Viene Picheado Y Lo Paso Oh Dios Lo Paso Oh My God No Me Diga Que Lo Paso Slider Ahí Llega Dos Cero Bola Y Dos Strike Viene El Lanzamiento De Snell Ahora Si Lo Paso Ahí Viene El Out Y Ahí Está La Banca Hablando Sobre El Error De Jorge Bonifacio Strike Abraham Almonte Viene A Batear Ya Lleva Un Strike Blake Snell Viene Su Lanzamiento Al Tazo De Fly Altísimo Que Da Tiempo Para Todo Pero Mike Schmidt No Le Llega Su Velocidad No Es 170 25000 Por Así Decirlo Exagerando Viene El Picheo Un Poquito Lento Y La Curva Bonito Ahí Y Si Le Da Un Hint Ahora En Este Octavo In Estroma Lo Voy A Sacar Ya 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 Por Debajo Su Estamina Ya Lo Necesito Para Varios Días Viene Estroma El Segundo Bonito El Picheo Ahí De Marco Estroma Su Se Le Embalzaron Y Vamos A Traer A Irano Con Su Debut Con El Uniforme De Toronto Ahí Ven Al Manager Vamos A Ver Su Picheo Irano Strike El Primer Strike Con Toronto Con El Uniforme Se Ve Un Poquito Raro Tu Vuelo Con Uniforme De Un Equipo Y Esta De Otro Slider Ahí Combinado 0 Y 2 0 Y Dos Irano Picheo Punchado Punchado Primer Ponche Con El Uniforme De Toronto Y Viene Schmidt Que Tiene Hit Coca-Cola Fork Ball Ahí Bonito El Picheo Vamos A Ver Michael Schmitt Keep Moment Of The Game In The Pace Línea Y La Captura Guerrero Vamos A Abrir El Noveno Viene Sergio Sergito Romo Contra Kevin Pilar Sinker Ahí No Me Lo Esperaba Ese Sinker Bonito Un Strike Viene Sergio Romo Faula Adelantadísimo Miren la repetición Miren que adelantado Que adelantado El jugador Adelantadísimo Se me puso lento Y adelantadísimo Wilkins Castillo Viene A batear Strike El Primero Cero Bolas Y Un Strike Sub Conteo Cero Y Uno Romo Castillo Línea De HIP Está Caliente Castillo De 4 2 Wilkins Y Viene Que Tell Márquez Too Márquez Slider Strike El Primero Le rompí No miren El sexto Castillo A Snell Y Ahora Conecta Sencillo A Sergio Romo Viene Zupicheo Romo Batazo De Fly All Right Field Y La Trapa Un Out Ahí Un Fly All Right En el Wander Wander Franco Por Primera Vez A La Sourda Se Fue A Robo El Hispano ¿Qué Fue Lo Que Hice No Le Día El Botón De Devolverse Y Se Devolvio Bueno Seguimos Con Irano Aquí En el Cero Del Noveno Batazo De Hit Y Ya No Pueden Asungo El Call Por Eso Perder Por Ese Rolillo Porque Así Podemos Perder Y Ahora Y En Irano Vuelvo Strike El Primero 0 y 1 El Conteo Jim Manchoy Bateando Irano Se Fue El Corredor El Disparo Segundo De Castillo Out En Segunda Lo Sacó Y La Banca Está Aplaudiéndolo Ya Reivindicó Ahí Castillo Batazo De Foul Y No La Tiene Guerrero Junior Viene Irano Su Picheo De 0 y 2 Altísimo Altísimo El picheo Una bola Y 2 Strike Una bola Y 2 Strike Vamos a ver Su picheo Batazo De Línea Y La Captura Van De Franco Sucia Es Un Guante De Oro De Gold Gold Buff Bola La Primera Una Mala Sin Strike Irano Una Bola Se Strike Batazo De HIT A Le Fila Y Acorta Jorjito Bonifacio Jorje Bonifacio Viene Window Está Como Que Alejándose Mucho Ese Hombre Strike El Primero Ay Se Me Fue Se Me Fue El Micrófono Señores Se Me Fue El Micrófono Ser Uno Rolling Por Tercera Y El Disparo Primera Y Salimos Del Problema Viene Wandel Wandel Franco Otra Vez Fly El Primero Base Y Captura Hay Un Out En El In Viene Vladimir Guerrero Junior El Vlady 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 Junior Slider Strike El Primero Cero Bola Y Un Strike Su Conteo Cero Bola Dos Strike Su Conteo Cero Bola Y Dos Strike Paula Pelando Pelándose Cero Y Dos Su Conteo Viene Punchado Con el Sin Queralto Punchado Con el Sin Queralto Viene Justin Small Small Patazo Profundo Por Señores Uno Por Cero Grasa Por Todos Lado Y Ya Estamos Ganando En El Décimo Inni Señores Espero Que Hayan Viste Este Vido Completo Para Que Vean Este Momento Momento Cumbre Lo Que Decían Que No Valía Que Lo Tenía Que Cambiar Y Ahí Buen Esfuerzo De Mac Dolphy Pero Se Envasa Con Hit Coca Cola Disfruta La Pelota Viene Jorge Bonifacio Rolling Por Terceras Ahora Si Mac Dolphy La Trafa Y Forza En Segunda Vamos A Traer A Ryan Te Pera Vamos A Traer A Ryan El Micrófono De Nuevo A Ryan Te Pera Estoy Muy Emocionado De Verdad El Primer Juego Ganado Así Pero Vamos A Poner Caritas Que Ya Ya Pese A Casa Te Pera Primer Picheo Strike El Primero Que Bonito Lanzamiento Cero Bolas Y Un Strike Sub Conteo Rolling Porte Cera Guerrero Mete El Brazo Y A Ley De Dos Ganamos El Opening Day Ganamos El Primer Partido El Opening Day El Esfuerzo De Gricho Y Atrapa A Ley De Uno Ganamos El Primer Partido Y La Bota Cortando Eso 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 Para Los Bloopers Del Equipo CJ Crone Por Jay Bauer No Entendí Ese Cambio Porque Bauer Es Zurdo No Entendí Ese Cambio Selecciono Bauer C Al Menos Así Yo Hago Un Cambio Así Cero Y Uno Cero Y Dos El Conteo Cierre Del Décimo Una Carrera Por Cero Lanzamiento De Tepera Se Prepara Bien El Picheo Roll Por Primera La Atrapa De Lini Gana Ahí Está Celebrando Ryan Tepera Celebrando Con Su T-Main Y Ahí Están Celebrando Bonifacio Gricho Franco Y Madre Se Está Yendo Ahí Para El Club House Y Los De Tampa Hablando Cómo Fue Ese Partidazo De Pelota Dale Like Comenta Y Comparte Señores Que Gran Video Ahí Girano Con Dos Hits Con Ponche Llanando Su Primero Y Romo Perdiendo Nos Vemos Hasta La Próxima Y Está La Pantalla Negra Pero Nos Vemos Hasta La Próxima Bye